Aquí estamos de MDLatino.TV en Acapulco, México, transmitiendo desde el Mistro Olimpia Amateur, primer año en América Latina. ¿Qué tal? Bienvenidos todos los atletas latinoamericanos a este primer Olimpia Amateur. Va a ser un excelente evento. Bienvenidos a México. Aquí con mi correspondiente de México, Julio Martínez, con MX Mosos. Claro, va a ser la transmisión de todo el evento, la producción de video y sus amigos, siempre trabajando, luchando para el culturismo y fitness en México. Julio, entre la línea, vamos a hablar de algunos nombres reconocidos, porque yo creo que en el principio del año, entre el Arnold Classic, pues estoy hablando con Luis Ramírez y había algunas personas con dudas sobre cuántas personas iban a llegar, pero estamos viendo una línea muy fuerte. Bueno, han llegado atletas de todas partes del mundo. Vemos canadienses, vemos americanos, vemos brasileños, chilenos, venezolanos. Un gran cúmulo de atletas que han venido a este país, a este evento. Va a ser un evento maravilloso. Es un evento maravilloso, de hecho. Sí, vimos la línea, algunos nombres muy reconocidos de Men's Bodybuilding, de ecoturismo varonil, tales como Víctor Luna, Sergio Fernández, Alexander Robles, Raúl Sánchez, otro mexicano que se me fue, se me escapó. Bueno, está aquí Alex Hernández, Mauricio Mondragón. Josué Plasencia. Josué Plasencia, que es el más grande de todos que yo he visto aquí. Vienen buenos a Adrián Huizar, que ha ganado muchos eventos en los últimos días. Sí, aparte de Men's Physique, Maximiliano Ferré, Nara para Jugar, y claro, Women's Bikini, Bikini Fitness, Julian Andrade y Marcinia González de Brasil, Alida Jiménez de Perú, Cindy Villalobos de México, Romina Basualdo de Argentina. Es una línea muy fuerte, muy competitiva. Por México tenemos a Karina Constantino, Nathalie Neurot, Nancy Rodríguez, Giovanna Ibáñez, tenemos a varios, varios competidoras también excelentes. Mencionaste la categoría Men's Physique, es impresionante el número de atletas y la calidad de atletas que están viniendo a competir a México en esta nueva categoría. Y más de 260 atletas ya inscritos, vamos a ver si caen más, pero algo muy impresionante a pasar de ser su primer año aquí en México en esta Olimpia Amateur. Yo espero más de 300 atletas y un lleno absoluto en el Centro de Convenciones de Acapulco. ¿Y qué tal la sede, no? Muy chévere la base del hotel. Bueno, Acapulco es un paraíso, Acapulco tiene un clima perfecto, Acapulco es la perla del Pacífico, es el centro turístico más importante de México. Sí, bueno, algunos comentarios, últimos saludos para la comunidad deportiva mexicana. Bueno, un saludo a todos los seguidores de MD Latino, a todos los seguidores de MX Mosos, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que somos los principales promotores del deporte en Latinoamérica. Sé que la Federación Mexicana ha luchado mucho para levantar el deporte aquí en México y toda América Latina. Quiero mandar un saludo a Francisco Cabezas, a Luis Ramírez, a Sebastián Muñoz, a todos de la Federación Soña, a todos que han estado luchando para este deporte, para poner México y América Latina por adelante. Y también a nuestro equipo de México, nuestros corresponsales aquí, nuestro equipo aquí. Pues los mando un gran saludo, vamos a ver mucho éxito este fin de semana y muchos carnets pro. Así es, cinco carnets pro están en la línea y vamos a ver, esperemos que algunos se queden aquí en México. Bueno, que no se alejan, hay que estar pegados a MD Latino.com, MD Latino.tv y MX Mosos. Así es, los esperamos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en las páginas de Internet. Pues hasta la próxima y... Seguimos adelante, amigos. Nunca te deves por vencido. Chao. Chao.